Buenas, en este episodio vamos a hablar del fantasma, un término lacaniano que probablemente ya hayan escuchado nombrar alguna vez y vamos a ver qué tiene que ver esta palabra fantasma con la palabra fantasía también. Así que para arrancarte pregunto de dónde proviene el término fantasma. Bueno, fantasma es un término que acuña Lacan, pero lo toma en referencia al término fantasía de Freud, le va a dar una vuelta. Para la raíz freudiana, para Freud la fantasía tiene que ver con lo que de la pulsión queda insatisfecho, tiene alguna intervención en la formación de las fantasías, porque cada fantasía es una satisfacción de deseos y las podemos pescar tanto en los artistas que ponen en juego una fantasía, en una obra estética, tanto en el juego de los chicos, como hasta en las ensoñaciones diurnas, cuando uno quizás va a tomar el colectivo y de repente dice, cuando viene el colectivo, ay, ¿qué he estado pensando? Como me sacó de algo que es como una ensoñación donde uno se imagina quizás una escena que podríamos decir es un producto mestizo, es consciente más o menos, es semiconsciente. Pero después Freud también va a hablar de las fantasías inconscientes que tienen que ver con la formación de los síntomas. Entonces va a ser un concepto importante para entender los síntomas de Freud. Ok, y entonces, ¿para Alacán qué sería el fantasma? Para Alacán el fantasma tendría que ver con una estructuración inconsciente donde se teje en relación, cada sujeto teje en relación a las marcas que le ha dejado el otro, y las marcas que dejó, que han dejado en nosotros los encuentros que nos constituyeron a nosotros como sujeto. O sea, que el fantasma lo que hace es articular esas marcas dándole un sentido. Por ejemplo, podríamos decir que nuestra realidad es una realidad fantasmática, si estamos en la neurosis, en la psicosis, la realidad es una realidad delirante. Y el fantasma es como que da una clave de lectura del mundo a cada uno. Por ejemplo, un paciente, que quizás ya lo mencioné alguna vez, que él tenía en su fantasma, las mujeres son buitres y siempre te sacan. Con lo cual, él tenía poquito para que le saquen poquito. Había trazos y marcas de su historia que tenían que ver con esto que le habían sacado. Una lectura del que le sacaron. Por ejemplo, le sacaron una letra del nombre cuando nació. Porque pensaba, la madre quería que sea mujer y como nació varón le sacó una letra del nombre. Él hila, como inconscientemente, no conscientemente, esto y otras cuestiones. Por ejemplo, que la madre le dijo que se le iba a caer el pelo y que se iba a quedar pelado. Ni hagas esfuerzo porque se te va a caer. También como algo que la madre le sacaba, la ilusión. Entonces, él tenía una posición inconsciente en relación a que le sacaban. Y los síntomas tenían que ver con esta posición. O, por ejemplo, una paciente que había algo fantasmático en relación a que el otro era un paredón. Y lo ubicaba que desde chica todo lo que pedía le decían no. Y ella, su vida la había ido haciendo a través de agujeritos que le hacía esa pared. Pero son claves como de interpretación que organiza para cada uno, inconscientemente, una lectura del mundo. Porque uno no sabe que tiene esa clave. Quizás es muy inconsciente y en un análisis se empieza a saber. En un análisis un poco simple. De ese saber no sabido. Sí. Que tiene que ver con el fantasma, donna. Que tiene que ver también con el fantasma. Tiene que ver con el inconsciente. El fantasma, en todo caso, lo que hace es nos da un ser. Yo soy la que me encuentro frente a una pared. Yo soy el que tengo poco para que me saquen poco. Porque las mujeres son buitres, porque siempre me sacan. Entonces, es como darse un ser frente a la falta en ser que es cada uno. Porque decimos en psicoanálisis que hay una falta en ser. Porque nadie tiene el secreto de su existencia. No existe el ser completo, digamos. Claro, hay una incompletud. No sabemos por qué estamos acá. No sabemos de nuestra causa. No tenemos el secreto de la existencia. Entonces, es como darnos un ser. Soy la que está frente al paredón. Entonces, es como una respuesta en relación al deseo del otro. Porque nacemos en un deseo. Nacemos porque alguien nos desea. ¿Y qué quiere el otro de mí? ¿Qué me quiere? Bueno, entonces, se construye con marcas. Por ejemplo, el hijo que es el hijo accidente. Vino por un accidente. Porque no nos cuidamos. Entonces, son marcas. Marcas de nacimiento. Trazas de lo que se escucha. Que inconscientemente se van tejiendo y armando. Sí, de lo que se escucha. Y de lo que cada uno selecciona. Y se queda con eso de lo que escuchó. Porque uno escucha tantas cosas. Exactamente. Y ahí es una manera de darse un ser. Y podríamos decir con Lacan. Que son las desgracias del ser. Que incluso hacerse desgraciado por ese fantasma. Soy el que vino a arruinarles la vida. O sea, no podría ser un soy la que es y algo positivo como. Sí, pero incluso la hija tesorito. O la hija. Claro. Una hija que nació, ¿no? Mi muñequita, ¿no? Y ese muñequita. Y tener que ser la muñequita. Y la posición fantasmática de ella, ¿no? De ser la que está en la vitrina. La que está siempre para que la miren. La madre muchas veces. Las muñecas. No, déjalas acá. Que vienen invitados. Mejor que no se ensucie. Ponete este vistito. No, pero si me tiro al piso. No, no lo ensucies porque este te lo hizo la abuela. Quedas más linda así, ¿no? Entonces, una paciente que decía. Esto de ser la tesorito, la muñequita. La había dejado muy quieta en la vida. En relación a mostrar una imagen. Y no poder, ¿no? Sufría de no poder un poco. Pero, o sea, entonces siempre el ser fantasmático genera sufrimiento. Bueno, podríamos decir que cuando nos consulta un analizante con un síntoma, hay algo de ese fantasma que le da una respuesta que en tanto a veces no es sufriente y a veces se vive con esa respuesta toda la vida. Y se vive con eso. Esta persona, por ejemplo, la que dice, tengo poquito para que me saquen poquito, vivió toda su vida así. En un momento se deprimió cuando él sintió que cuando se casaba el hijo se lo sacaban. Venía una mujer buitra a sacárselo. Entonces, quizás vive con esa verdad, con ese fantasma, ¿no? Digamos, el fantasma es inconsciente y no es tan fácil enunciarlo. Acá estamos haciendo un ejercicio de extraer algunas frases del enjambre de fantasmas, ¿no? Que cada uno tiene. Pero podía vivir con eso, pero de repente eso le trajo sufrimiento. O esta persona que era como, soy la que está en la vitrina, soy la muñeca para mi mamá. En un momento le trajo sufrimiento. Puede que no, ¿no? Pero cuando nos encontramos con alguien en el análisis es porque algo de este fantasma que le respondía, algo ya no responde o hay alguna vacilación de ese fantasma. Ya esa respuesta fantasmática ya no funciona. ¿El fantasma se puede resumir en una frase como, soy la muñeca que está en la vitrina, ponele? En realidad el fantasma no es consciente o en todo caso habría que terminar una análisis. Pero, digo, lo que sería el fantasma de uno, ¿es eso? ¿Es así de...? Es como una matriz, como una escena montada en que se remienda algo, ¿no? Frente al agujero de la existencia se le da un sentido y se construye con un trazo de acá, otra cosa que se escuchó, ¿eh? Se construye algo y en un análisis llevado hasta el final se atraviesa el fantasma, se hace la travesía del fantasma para después, no para desarmarlo, porque es como un axioma al fantasma fundamental, ¿no? Como es algo que es una frase que no tiene movimiento y que organiza un poco la estructura de cada quien, pero después se está advertido de eso, se está en otro lugar y ya no se opera desde el fantasma, ¿no? Es decir, uy, soy siempre a la que no le quieren hablar, etcétera, ¿no? Entonces, es como absorber en ficciones lo que cada uno desconoce de su propia causa. Y también, esto es más teórico, solo lo digo, es la relación que el sujeto tiene con el objeto, Lacan dice el objeto A, es un poco complejo, solo lo digo, ¿no? Pero me interesa más transmitirlo en estos términos, ¿no? De esta matriz, ¿no? Que de alguna manera da un ser frente a la falta de ser. Tiene que ver con cuando, por ejemplo, muchas veces, ante la incertidumbre que es la existencia, no sabemos cómo se va a desenvolver una situación. Y si, por ejemplo, yo digo, yo soy la que le va mal en los exámenes porque soy estúpida, por ejemplo. Entonces, voy a tener un examen y digo, ¿y para qué voy a ir si ya sé que me va a ir mal? Y vos decís, ¿pero cómo? Si no pasó todavía, ¿cómo podés saber? ¿Cómo estás dando respuesta a algo que no sucedió, que nadie sabe porque no pasó? ¿Cómo podés dar respuesta de antemano? Entonces, como que sería darle una respuesta con ese fantasma. Como que si ese fantasma sirviera para armar como una respuesta de lo que no se sabe. Claro, sí. Digamos, frente a ese agujero le da un ser y es, bueno, ser la que siempre le va mal, por ejemplo. Por ejemplo, sería una manera de decir de ese fantasma, así rápidamente. Y sería saber siempre hacer lo mismo, porque uno va a fracasar en eso y va a fabricarse al otro que le haga de pareja de eso. Va a buscar a alguien y va en un examen para que lo jodan o va... Y tengo un ejemplo, que lo voy a cambiar un poco porque es mío, pero con este mismo ejemplo del examen, una vez a mí me pasó que con algo que yo creía que no podía, que siempre me chocaba con esta pared, como que te diga, me va siempre mal en los exámenes, agarro y voy a una situación en la que me va bien. Al revés. Me pasa que siempre yo decía, no, me va a ir mal, me va a ir mal, me va bien. Entonces, no entendía nada. Me generó una angustia tremenda porque yo dije, no entiendo. Como que se supone que me va a generar felicidad porque finalmente me fue bien. Y dije, no, me generó angustia porque ya no me servía esa respuesta que siempre me daba de, bueno, me va a ir mal. Y yo ya sabía que me iba a ir mal. Y de repente no entendía qué era lo que estaba pasando. Claro, justamente. Se sabe hacer con el fantasma siempre lo mismo y uno ya tiene una cierta... Y chocarse siempre con la misma piedra. Sí, sí. Y bueno, entonces quizás descoloca que esa respuesta no funciona, aunque sea una respuesta mala, que nos haga sentir mal, pero es lo conocido. Quizás con algún paciente... Pero a mí lo que me pareció loco es que te llama la atención porque fue algo bueno lo que me pasó. Bueno, justamente uno lo escucha en la clínica, ¿no? Me acuerdo de un paciente en particular que decía, no, porque tengo miedo que no me den bola, que no me den bola, no me van a dar bola, ¿no? Lo decía de las chicas que le gustaban. Y una le da bola, vino súper angustiado porque sabía cómo hacer con lo otro, no sabía qué hacer con él. Claro, como que la angustia tiene que ver con esto que no tiene palabras y ahí el fantasma no... Las palabras que tenía el fantasma, las palabras que uno se armaba en relación a ese fantasma, ya no alcanzan. Es como que si... Sí, es que en la pregunta de qué soy yo, qué soy yo para el deseo del otro, qué deseo, había una respuesta. Que quizás era una respuesta sufriente, ¿no? Pero era una respuesta, pero eso deja sin respuesta. ¿Y ahora esto? ¿Qué hago con esto? Entonces, sí, ahí hay una vacilación. Incluso hay gente que empieza el análisis por esto, porque de repente algo le pasó que no entiende. De la clave que tenía para interpretar la realidad, que era su fantasma, que era su manera de responder a qué me quiere el otro. Sí, como si fuera, para decirlo de una manera volvada, como los anteojos de los que mirás. Claro, digamos, sí. ¿Interpretás? Sí, hay algo ahí que permite interpretar, ¿no? Voy a tomar brevemente algo de un libro que estoy leyendo de un psicoanalista que habla sobre el fin de su análisis y habla en relación al fantasma. El libro es muy lindo de un psicoanalista brasilero, Marcus André Vieira, que se llama La escritura del silencio. Bueno, él dice que el otro es múltiple, que escribe la vida en nosotros como una lluvia. Hay una lluvia de significaciones. Nosotros tomamos esto, tomamos lo otro. Es una operación ya activa, aunque inconsciente, hacer un fantasma, ¿no? Hacerse un propio fantasma y separarse del otro con el fantasma, ¿no? Es como una clave y con eso interpreto. Entonces, él cuenta algunos episodios que tienen que ver con el fantasma, ¿no? Él dice que a los seis años estaba al lado de la hermanita y la empuja al agua. Entonces, la hermanita empieza a ahogarse, pero había muchos adultos en la pileta. Estaba su mamá. La madre grita no, con un grito de desesperación. Y dice él, el grito y la mano en dirección a la niña que cae me acompañaron por mucho tiempo. O sea, esa imagen, esa situación tiene efecto de marca traumática. Se tiran a la pileta y la sacan. No pasó a mayores. Quizás la hermanita ni sabe, ni se acuerda. Pero él quedó, dice, yo quedé identificado a aquellos que se lanzaron al agua para salvar a la hermana. Y su mano de nadador, ¿no? Que después empezó, ¿no? Él nadaba para negar la pérdida, ser el salvador, mantener el cuerpo en movimiento, en la superficie, siempre. Y con sensaciones de catástrofe inminente, ¿no? Como que eso marcó su vida y su posición en el fantasma de ser el que salva al otro, ¿no? El que tiene la mano que nada. Y además hay otro episodio que también se enlaza, que es muy distinto. Él dice que su familia eran dueños de un psiquiátrico. Entonces él convivía con locos, ¿no? Con gente internada que tenía alucinaciones, delirio. Entonces, en un momento viene una persona que estaba internada, que hasta jugaba con ellos. Viene y le pone la mano en el cuello, le aprieta el cuello, le aprieta el cuello a los siete años. Y por poco lo mata, lo suelta justo a punto de que él no se ahoga. Entonces dice, esa fue una marca que se me inscribió en la memoria del cuerpo. Digamos que hay algo en lo que participa el cuerpo en el fantasma, ¿no? Entonces, y en ese momento dice, no tenía nadie para contarle, nada para seguir haciendo. Y se fue y caminó como si nada. Pero eso dejó una marca en él del silencio, de esa mano del otro que la empuja a la muerte o que salva, ¿no? Como la mano que tiró a la hermana y la mano que la rescató. Y él dice de un chiste que evidentemente tuvo algún impacto en el análisis, que es divertido, ¿no? Pero es una manera de hacer con eso, que un mosquito le dice a la madre, hoy salgo, voy a la ópera. Ah, bueno, tené cuidado con los aplausos, ¿no? Como la mano que puede ser, el aplauso y la admiración también puede ser una mano mortífera, ¿no? Y como con todas estas trazas, algo del fantasma y de cómo a él se le configura una posición y una matriz de ser el salvador, ¿no? Y de tener que salvar al otro. Entonces ese fantasma es siempre el mismo, o sea, como que no puede cambiar el fantasma que uno tiene. Se atraviesa, pero no se cambia. Podríamos decir que no, que en todo caso hay una fijación del fantasma, ¿no? Que frente a la metonimia, que es una palabra y otra y otra, y que ninguna quiere decir del todo nada, porque depende cómo se combina, el fantasma lo que hace es fijar algo, ¿no? Y deja una matriz fijada, ¿no? Que por eso decimos hay una axiomática en el fantasma, que podría ser, bueno, para una persona podría ser, bueno, el mundo es un paredón y yo soy la que tiene que hacer el agujerito, encontrar el agujerito para atravesarlo. Digamos, distintas cuestiones de ciertos enunciados que están en relación a un fantasma fundamental para cada uno, que es inconsciente, que en todo caso hay que avanzar en un análisis para encontrarse con eso, pero que se fija, ¿no? Que eso queda fijo y de alguna manera organiza la realidad del sujeto. Sí, y también igual cuando se vuelve como, cuando uno quizás va a análisis porque se da cuenta que algo de ese fantasma está generando sufrimiento, también como en el análisis lo que se hace es darle la vuelta para que está bien, el fantasma va a ser el mismo, ya está, no lo podemos soltar. Pero como con ese fantasma se da vuelta eso que genera sufrimiento para que sea algo que quizás, teniendo en cuenta que el mundo es un paredón y yo me tengo que hacer un agujerito, ¿cómo podés generar algo positivo con eso? Como que quizás es, no sé, tengo ganas de hacerme un lugar y comunicar algo, entonces voy a armar un proyecto en base a eso. Entiendo que en terapia también se hace eso de llevarlo para el lado de construir algo. Sí, ya no tiene esa consistencia el fantasma. Ya cuando se lo atraviesa ya tiene otra consistencia, ya se está advertido de eso y ya se puede hacer otro uso de eso y de los síntomas. Y bueno, podríamos decir que es una nueva alianza con la pulsión, porque la pulsión interviene en el fantasma, decía, bajo el modo del objeto. O sea, sería muy complejo explicarlo acá, pero Lacan habla de los objetos el objeto mirada, el objeto voz, el objeto oral y anal del que habla Freud. Esto tiene que ver en la escritura del fantasma para cada uno. Pero es otra relación con eso y una nueva alianza con la pulsión, donde menos sufriente sobre todo, ¿no? Y con otra posibilidad de salir de esa desgracia del ser y dejar de darle consistencia tanto a esta desgracia como soy el que tiene que ganar poquito para que no me saquen, ¿no? O está Marcus Vieira, que es el que cuenta de su análisis, él cuenta cómo pudo ir haciendo con eso, ¿no? De otra manera. Y habla más bien de la mano, no la que ahorca, sino la que abraza. Cuenta algunas escenas de... Claro, en ese sentido decía cómo se puede, ese fantasma que quizás tiene las cosas que generan sufrimiento, como de repente la mano puede tener otro significado también. Sí, sí. Y ya no de la mudez, del ahogo y de lo mortífero, ¿no? Como que aparece en el chiste del mosquito, ¿no? Esa mano mortífera o salvadora. Y él correrse, ¿no? De esta cuestión de tener que salvar al otro y el silencio. Bueno, él cuenta, ¿no? En un libro que está muy bellamente escrito, además, de qué manera él va haciendo, ¿no? En esta travesía del análisis. Y se notan algunos puntos, bueno, que del fantasma. Entonces, me pareció traer este pequeño fragmento que algo puede decir sobre eso. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Muy interesante, también un tema muy complejo. Así que dejaremos para otro momento seguir ahondando en este tema. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!